Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Oasis Protocol Oasis Network, perdón Este proyecto cuyo abreviatura es ROSE Realmente tiene un potencial enorme de crecimiento Y es de los pocos proyectos que en estos dos meses De corrección de todo el mercado Ha estado subiendo Miren, empezó aquí el 5 de diciembre Ya ha estado subiendo Y ya se encuentra en el ranking número 78 De los principales gestores de información Como CoinMarketCap, CoinJet o CoinPaprika Y entonces empecé a mirarlo Y es un proyecto realmente muy novedoso Está enfocado en la privacidad Habilitada sobre la blockchain Y para las finanzas abiertas Entonces está cubriendo un área Que tiene mucha demanda, mucha solicitud Yo les dejo el enlace en la descripción del video Para que la revisen La tecnología que usan realmente es bien novedosa Y sustentable Aquí podemos ver en el apartado de tecnología Cómo funciona Cómo funciona Ellos realmente están utilizando dos capas La capa de consenso Que es la primera Y la capa del paratime Que les permite tener una réplica Del ambiente de cómputo Con el cual están haciendo el consenso Entonces es como un backup De la capa de consenso Para garantizar la escalabilidad La seguridad y la estabilidad De las operaciones dentro de la blockchain Ponen a la privacidad en primer lugar Esto les va a dar muchísima usabilidad Porque si hay algo que le preocupe A todos los inversores del mundo cripto Es su privacidad Que sus datos no se estén almacenando Ni compartiendo Ni revendiendo Entonces eso le va a dar un plus Y la versatilidad que tiene Para comunicarse con otras blockchains Con otros equipos de hardware Con otros tipos de conectores También la hace muy atractiva Desde el punto de vista tecnológico Aquí podemos ver Pues toda la información Acerca del token De la programación La documentación El white paper Las wallets con las que se trabajan Que es la Oasis Wallet Con la cual ustedes pueden crear aquí Su billetera Yo ya acabo de hacerlo Y aquí están pues El canal de Telegram Cómo poder aplicar Para hacer Un embajador Un acelerador Un administrador de ecosistemas Cómo operar un nodo Y el UsuSwap Que es el exchange descentralizado Para Oasis De ese hablaré en otro video Aquí podemos ver Podemos ver toda la comunidad Los partners Miren los partners que tienen Son realmente interesantes Aquí está Binance Está Cheilin Yo vi a UOB Esta aldea Bankex Entonces los partners que tienen Son de gran talla Nebula De los que están conocidos Aquí también está Torus Gify Balancer Que es excelente este protocolo Y esta blockchain Delfus Entonces Está muy bien rodeado Está muy bien rodeado Este proyecto Y hay universidades como Cambridge Como el FinTech Blockchain Imperial Que están Pues trabajando con ellos Los líderes de De los bloques exploradores También está Con gente de mucha talla Esto está muy pequeño Mire Oxford Aquí vemos a Humboldt Oasis Monitor Stakefish Que son grandes validadores Oasis Scan Y todas las herramientas de desarrollo Son gestores de software Bastante conocidos En el mercado Y en el mundo del desarrollo Y el open source Entonces para el tema De seguridad Que es un Un nicho que tiene mucha demanda Pues este proyecto Está a pedir de boca Y los invito a que le den Una mirada profunda Yo les dejo el enlace En la descripción del video Aquí también está la información De cómo Cómo ser los propios gestores De un nodo Cómo podemos correr Un nodo Desde nuestros equipos Cómo hacerlo Cómo ser un embajador Y recibir recompensas Por ese proceso Cómo ser acelerador Del metamine Para también proyectos Entonces se está abriendo Todo un ecosistema completo En el que podemos participar De muchas maneras No sólo como inversores O como stakers Sino como gestores de nodos Como gestores de gobernanza Sí, aquí vemos Cómo el ecosistema Nos permite construir también proyectos Dentro de la blockchain Proyectos de DeFi NFTs El metaverso Y tokenización de datos Entonces Es un proyecto Que se viene muy grande Realmente este proyecto Tiene más de dos años Y hasta ahora Está pues despegando Todo su ecosistema Entonces Es el momento ideal Para Para hacerlo Incluirlo En nuestros portafolios Y seguirlo de cerca Yo descargué La wallet Y con la wallet Ya estoy haciendo Staking Ustedes la descargan Directamente aquí Desde Desde la página De Oasis Protocol Foundation Entren aquí en Technology Y en Wallets Aquí descargan Aquí descargan su wallet O la crean Este es el proceso Para crearla Y Voy a poder hacer Un staking Porque El API Está bastante interesante Entonces Ustedes pueden Empezar Y colocar Algunos rows Para hacer Staking Y recibir Recompensas En rows Que es lo que me interesa A mí ahorita Poner Ir sumando Pequeñas cantidades A este staking Cada vez que baje El precio Estoy comprando Si Digamos que ahorita Es un buen momento Porque está bajando El precio Si ustedes lo ven Aquí en Trading View Ha sido un momento Estoy comprando aquí Y El El precio De esta Cripto Se está moviendo Bastante Sinuso Y Entonces Es un Es uno de esos Pares Excelentes Para tener Dentro De nuestros Bots Si Este es un momento En el que está Bajando El precio Ya llegó A su pico Máximo Que fue De 0.46 Que ahorita Está corrigiendo Como todo el mercado Entonces Es un buen momento Para ir comprando De a pocos Cada vez que baje Y Ir haciendo Staking Que ese es mi plan Aquí ya tengo 127 Unidades En staking Para que me vayan Generando Más unidades De tokens Rose Para ir acumulando Porque es un proyecto Que tiene muchísimo Potencial Y Está Llenando Una categoría Que muy pocos Están Trabajando Que es la Seguridad La seguridad Informática En nuestros Activos Nuestros Nuestras inversiones Nuestros portafolios Y Teniendo Dos capas De trabajo Para eso Entonces Esto Quería comentárselos Muy rápidamente Rose Es un proyecto Oasis Protocol Cuyo token Tiene el nombre De Rose Es un proyecto Que Realmente Llegó Para Resolver Muchos problemas Y Para brindar Servicios Que Se han dejado De lado Por la Interoperabilidad Y por la Escalabilidad La seguridad Es un pilar Fundamental De todas Nuestras inversiones Y nuestros portafolios Por eso Me llamó Poderosamente La atención Y quise Compartírselos A través De este Corto Video Ya Tienen Más De 3.5 Millones En Aceleradores Dentro Del Protocolo Entonces Están Moviéndose Muy rápido Y Pues Me llamó La atención Porque Es De las Pocas Criptos Que Están Han Subido En este Mercado O en este Tiempo Bajista Si Miren Mientras Todos Están Cayendo Ellos Han Subido Hasta Ahorita Están Corrigiendo Eso lo Están Haciendo Desde Hace Muy Poco Porque La Semana En Estas Semanas Que Han Estado Corrigiendo Miren Entonces Ir En Contra Al Mercado Cuando El Bitcoin Está Cayendo Que Una Cripto Suba Pues Es Un Buen Indicador Porque No Está Dependiendo Del Movimiento Del Bitcoin Entonces Eso Lo Hace Interesante De Revisar Por Lo Menos Y Ponerle La Lupa Y Validar Que Tiene Bueno Entonces Eso Es Todo Lo Que Quería Compartir En El Video De Hoy Préstenle Mucha Atención Oasis Foundation Oasis Network Lo Encuentren Aquí En Coin Market Cap En El Ranking Número 78 Y Nos Vemos En La Próxima Entrega Un Abrazo Para Todos